Sigue, sigue, sigue En la tarde de nostalgia recuerdo al pago lejano El ancho padre, ser hermanos y mil reliquias del alma Por eso cuando dirijo mis pasos hacia estos dares Afluyen a mis cantares y voy camino a Tres Palas ¡Oh, gentecito! ¡Oh, mi querida Tres Palas! De Don Rogelio González De Enrique Cera ¡El Zapateo! Hay que prenderse, hay que prenderse ¡No, pero lo ajeno no! ¡Oh, mi querida Tres Palas! ¡Oh, mi querida Tres Palas! Gracias por ver el video.